Vale ¡Hola, Estelian! Estamos por un cuarto del reto ya Tenemos el arma, amigos Tres, dos, uno Toma las zonas Defiéndelas hasta el fin Amigos, capturando la zona C La zona es nuestra hora ¡Va una adhesiva! Zona de captura en disputa Oye, si la guerra de guerrillas fuese fácil Habría muchos menos fascistas marchando a paso de ganso en el mundo Como sabía que iba a hacer eso Enemigo muerto Estamos tomando la zona A Buscando energía La zona de captura ahora es nuestra ¡Van camino a la C! 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 ¡Amigos, capturando la zona C! ¡El enemigo está tomando la zona A! ¡Zona de captura en disputa! ¡El enemigo tiene a todas las zonas! ¡Hay que liberarlas! ¡Estamos tomando la zona A! ¡La zona es nuestra hora! ¡Estamos tomando la zona A! ¡Reponiendo munición! ¡Cubridme! ¡Ah! ¡Duele la libertad! ¡Eh! ¡Estamos tomando la zona B! ¡La zona A está bajo ataque! ¡Avanzamos a la B! ¡Como, como, como! ¡Fuck! ¡No está bien! ¡Estamos tomando la zona C! ¡La zona de captura ahora es nuestra! ¡Zona en disputa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cómo no teníamos eso en la KGB! ¡Voy a...! ¡Enemigos en la zona C! ¡Más usted! ¡Más a usted! ¡El enemigo está ganando! ¡Es hora de pelear sucio! ¡Uno... ¡Ah! Bueno, que tenga apareciendo el juego. Divertido, ¿no? A tres de vida le he dejado el hijo de puta. ¿Eh o no? Divertido, ¿no? Divertido, ¿no? Divertido, ¿no? Divertido, ¿no? Divertido, ¿no? Las partidas duren no más de 15 minutos. Estas siempre son 10 minutos, por ejemplo. Siempre.